El partido más importante de su vida, la final de la Champions, le deparó a Mohamed Salah su más grande decepcioner. Salió lesionado en Kiev y dejó a su equipo sin su mejor hombre en la conquista de Europa. Curiosamente, la otra gran estrella en la cancha, Cristiano Ronaldo, vivió exactamente la misma situación hace dos años en la final de la Eurocopa. Allí CR7 sintió el dolor, intentó seguir, pero minutos después se tuvo que renunciar, entre lágrimas, a liderar a su equipo en la búsqueda de la victoria. Sin embargo, aquel día sus compañeros lograron la proeza ante una Francia que era un mejor equipo, pero que no supo materializarlo en la cancha. Ahora Cristiano volvió a estar del lado ganador y Salah se marchó sin gloria y con el Mundial bajo una seria amenaza. Dos cracks cuyas carreras se cruzaron este sábado y a quienes les tocó vivir una historia espejo de la otra. Con la única diferencia de que el llanto de amargura de Cristiano en París acabó transformándose en un llanto de felicidad, mientras Mohamed Salah no querrá recordar ni un solo segundo de esta noche del 26 de mayo en la final de Kiev. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial, 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.